En Chile, yo soy un regionalista y creo que ese es un tema transversal. En el Congreso tenemos una bancada regionalista. Yo soy presidente de la bancada regionalista y senadores. Va de la UDI a Revolución Democrática, pero también de la UDI a Revolución Democrática, bueno, no Revolución Democrática porque hay un senador, pero también en los partidos de izquierda hay detractores de la descentralización. No son partidarios y en la derecha tampoco. Entonces esto no es un clivaje derecha-izquierda, sino que regionalista versus centralista, donde hay derecha y izquierda en ambos lados. Bueno, a este gobierno se le entregó todo listo. Lo único que tenía que hacer eran los reglamentos para transferir competencias a los gobernadores que van a tener que ser electos el próximo año. ¿De acuerdo? Claro. Lleva 30 meses, ha sacado dos reglamentos. Ahora, la semana, esta semana que pasó, y llegó el tercero aprobado por la Contraloría y le echaron la culpa a la Contraloría, que la Contraloría se demora. La Contraloría se lo aprobó en cinco días, incluyendo el domingo. Entonces, además mienten, porque le echan la culpa a la Contraloría y los 30 meses incapaces de hacer los reglamentos. ¿Qué cosa tan ineficiente? Si son los reglamentos, las leyes tan aprobadas. Y ahora van a decir, hay que suspender una vez más, por segunda vez, en este gobierno, la elección de los gobernadores regionales. No estamos preparados para la descentralización. Queremos que se haga muy bien, por eso no hemos hecho nada. Sí, hay que achicar el Estado nomás. Pero obvio, pues, tú transfieres facultad a las regiones. No necesitas un Estado tan gigante. Muchas cosas que hoy día las hace el gobierno central que la haga el gobierno de la región. Imagínese dónde es el territorio. Ahí se toman las decisiones y va desarmando un poquito ese Estado enorme y va fortaleciendo el Estado en las regiones. Pero con participación ciudadana, con transparencia, con fiscalización y con un plan de desarrollo regional, donde los vecinos van a estar ahí con la autoridad, pues. No es el gallo que se encierra en el ministerio. No es la burocracia que trabaja oculta. Ahí, dejar a la ciudadanía construyendo cuál es el uso del territorio. Ah, no, pues yo no quiero una planta contaminante al lado de un colegio. Esas cosas se dicen cuando las decisiones se toman en regiones. Pero cuando están en Santiago ni siquiera saben dónde queda la planta que están aprobando.